Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com El doctor Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, aseguró que solo el 47% de la población en Venezuela está vacunada con las dos dosis contra la COVID-19. Urbina señaló que, según informes de la Organización Panamericana de la Salud, el 72,59% de la población tiene solo una dosis de la pauta. También mencionó que para comenzar a aplicar la tercera dosis, se deben ejercer estrategias para que al menos el 80% de la población tenga la segunda dosis. Sobre el incremento de casos de COVID-19 en la región, el presidente del Colegio de Médicos del Estado, Lara, doctor René Rivas, manifestó que si bien en nuestra entidad se están aplicando operativos de vacunación de la población, no es menos cierto que las autoridades dejaron de establecer un patrón de cuidado contra la enfermedad y por eso los resultados. Rivas recordó que, según cifras oficiales, se están registrando 2.000 contagios por día y los estados más afectados de la región son Yaracuy, Lara y Mérida. Recalcó que en la actualidad, epidemiológicamente, estamos en la infección de rebaño porque no se siguieron tomando en cuenta las medidas para evitar la infección comunitaria por COVID-19. Continuando en regionales, más de 800 trabajadores del sector eléctrico en el Estado, Lara, han dejado sus puestos en la estatal Corpoelec debido a las condiciones laborales que ofrece la empresa, las cuales han llevado a los empleados a un estado de indigencia, según lo descrito por Alberto Peroso, quien es secretario de reclamos del sindicato del sector eléctrico del Estado, Lara. Peroso amplió que actualmente quedan menos de 1.200 trabajadores en Corpoelec, Lara, motivado a la falta de atención por parte del patrono, quien, asegura, se hace de oídos sordos al no entender que un trabajador no puede vivir con un sueldo de 30 bolívares y un bono de alimentación de 3 bolívares. En información nacional, entre enero y diciembre de 2021 se registró una cifra muy elevada de venezolanas víctimas de femicidio, de acuerdo con datos aportados por el Observatorio de Femicidios de CEPAS, el cual indica que en total 290 de estos delitos se consumaron en Venezuela y otros 84 en el exterior. El observatorio habló sobre la reforma a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la considera insuficiente para atacar este problema, así como la impunidad en los delitos contra la mujer. En internacionales, James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, alertó a través de su cuenta de Twitter a los migrantes venezolanos sobre las consecuencias que implica viajar hacia Estados Unidos sin visa. El funcionario estadounidense señaló que los venezolanos no deben arriesgar sus vidas ni la de su familia y aseveró que es importante no dejarse engañar por las personas que intentan ofrecer una seguridad en los traslados hacia el país norteamericano. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Luis Miguel Rodríguez en la edición de Lizy Suárez. Seguiremos informando.